Bueno, buen partido, buen partido, gran partido, buen ambiente, gran ambiente, y bueno, y disputado y muy empatado hasta el final, parecía que en la primera parte habéis tenido varias opciones, yo creo, de poder romperlo, no romperlo definitivamente, pero sí que es verdad que nuestra primera parte no ha sido muy buena sobre todo a nivel defensivo, sabíamos que erais un equipo que tiráis muy bien de 3 y que tiráis con gran porcentaje de 3 y que usáis la línea de 3 y hemos intentado hacer una defensa donde no liberábamos tiros o demasiados tiros, pero no ha sido así, quiero decir, hemos equivocado un poquito el plan de partido, o hemos estado lento en las recuperaciones defensivas, o hemos concedido demasiadas facilidades a la hora de tirar de 3 eso unido a que nos habéis cogido un par de rebotes ofensivos importantes y a que yo creo que Balvin ha estado bastante bien y no lo hemos sabido frenar en absoluto en la primera parte, pues quizá la sensación era de que estábamos peor en el marcador pero nos hemos mantenido un poco, yo creo que por talento individual, por jugadores que estaban muy bien, por momentos que hemos tenido acierto bueno, hemos llegado al descanso, un poco la lectura del descanso había sido que sin hacer un gran partido, sin respetar demasiado el plan de partido y sin estar con la movilidad que a nosotros nos caracteriza y que nos gusta de tocar todos el balón y de generar a partir de varios pases y de poquito más de ritmo de partido, era otra de las claves, tener un ritmo de partido y aumentar esa velocidad y correr más, pues bueno, pues seguíamos el partido y era la buena noticia de la primera parte la segunda parte ha sido súper bien, es decir, hemos defendido a un nivel grandísimo, hemos anulado, hemos defendido muy bien a Balvin no hemos liberado tiros y los tiros que hemos liberado los hemos liberado teniendo que hacer dos y tres esfuerzos y costándoos mucho encontrar tiros y ya no es lo mismo que tirarlos sencillos, no habéis podido correr le hemos metido un poco más de ritmo al partido, no quizá el que me gustaría, pero sí que es verdad que hemos jugado con mucha más fluidez hemos jugado muy bien contra vuestra defensa de bloque directo, hemos metido balones roll y a partir de ahí hemos distribuido y sobre todo el esfuerzo atrás, la determinación, los momentos importantes también para meter tiros importantes a lo mejor no brillantes, pero sí situaciones de dentro de la pintura que nos han servido mucho para abrir una pequeña brecha en el marcador y sobre todo, insisto, habéis estado en 63 puntos mucho rato porque hemos defendido muy bien la segunda parte y esa es la seña de identidad de este equipo competir aquí en Fontes dosar recibiendo 47 puntos en la primera parte y los mismos en la segunda es imposible irte a meter 100 aquí para poder ganar entonces, bueno, pues muy contento, muy contento por la determinación, muy contento por cómo hemos jugado al final y muy contento por la defensa de la segunda parte y por el carácter del equipo somos un grupo competitivo, somos un grupo con yo creo que mucha experiencia la cuarta de Leo, por ejemplo, no nos ha sido un mazazo, sino que ha sido, bueno, va a jugar Fernando y si tenemos compras con Fernando va a jugar otro de base y Leo saldrá al final para intentar, bueno, pues aportar en los minutos finales y vamos capeando situaciones porque tenemos un equipo con experiencia, con determinación y con implicación y estoy realmente contento Si alguien quiere hacerle alguna pregunta Si no sé, yo creo que como has visto estos dos jugadores, si les has visto el plano mental especialmente motivado por volver a Santiago Sí, supongo que sí, quiero decir, no he notado nada diferente, pero entiendo que sí uno siempre que juega, quizá Leo ha tenido muchos equipos en su carrera, no quiero decir que no estuviera motivado porque lo estaba, pero Fer yo creo que era un punto más especial, pasó tres años aquí, salió de Argentina para venir aquí lo acogisteis, él habla con mucho cariño, Leo también tiene a su familia aquí, pero Fer también habla con mucho cariño de Santiago bueno, dejáis huella, es importante, es importante que Leo se siente querido aquí, Leo tiene a su familia aquí Fer habla con mucho cariño de Santiago, eso habla bien de vosotros, que dejáis huella en jugadores que son profesionales y que muchas veces no se identifican con los proyectos o con las ciudades, vosotros sí lo hacéis Así que yo creo que un puntito especial sí que era, la celebración ha sido muy infusiva por parte de todos no especialmente de ellos, sino que estábamos realmente contentos en el vestuario pero entiendo que ha sido un puntito especial para ellos ¿Alguno más? Leo tiene aquí a la familia ¿Listo? Perfecto, pues muchísimas gracias y enhorabuena